Música Ven mi amor, para que de mi te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más se agrade Pero crey que en el mundo no tenía paz Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más se agrade Pero crey que en el mundo no tenía paz Soy huerfanito y esa suerte me tocó ¡Gracias! ¡Gracias!